La Coordinadora General del Proyecto Político de la Provincia Español, Lionel Fernández 2020, presentó a decenas de aspirantes a cargo selectivo por dicha provincia, el municipio de Moca, distritos municipales y los municipios que la conforman. El senador José Rafael Vargas, coordinador del Proyecto Lionel 2020, presentó a los dirigentes del Partido de Liberación Dominicana que pretenden representar a los habitantes de Español y el municipio en diferentes escaños del poder legislativo y municipal. En las comunidades tenemos 10 distritos y 5 municipios que aspiran a diferentes posiciones. Voy a irnos llamando para que en un minuto le expresen su deseo y su actitud y voluntad de tirarse a la calle del medio, así como le está haciendo yo, señor amigo, aquí con su suerte y con su gorra, a decirle aquí estamos los rebelistas que queremos ir al poder ejecutivo, al poder convencional y al poder municipal. Estoy llamando en este momento a todos los compañeros que aspiran a alcaldes y directores que vengan por aquí, de los 15 distritos y municipios. Buen día para todos. Mi inquietud por la aspiración a dirigir la Junta Distrital del Distrito Municipal de Moca de La Jara, los directores que han pasado a dirigir la Junta Distrital de Moca de La Jara, no han tenido compromisos sociales con las comunidades, porque son varias. La comunidad de Moca de La Jara tiene 3 sesiones y 15 comunidades. Entonces, la administración, tanto anterior como la actual, no tiene un compromiso con los municipios de Moca de La Jara. Mientras que ahora, en esta nueva elección, para dirigir el distrito, serán múltiples factores que los favorecen. La elección con el padrón universal de la Junta Central Electoral, que garantiza al ciudadano una representación unida en nuestra demarcación. Y eso nos permite, tanto a los electores, como a los municipios, como a los capiratos, tener más fuerza para tirar y más representación. El dinero que llega allí debe ser distribuido expitativamente, como lo establece la ley. Pero, al trabajar con inobservancia de las leyes, el ciudadano no se siente garantizado ni representado en dicha administración. El momento de nosotros llegar a la administración de Moca de La Jara, no se hablará de un síndico ni de un director, sino de una administración. ¿Por qué? Porque se habla de un sistema y la aplicación de política de género. Muchas gracias.